Este sencillo dispositivo sirve para proteger las semillas ante depredadores. Ha sido diseñado por investigadores de la Universidad de Granada y permite tener un éxito mayor en el proceso de reforestación. Los roedores son un problema muy grande. Ratones, topillos, topos, se comen casi la totalidad de las bellotas. Y por eso vimos necesario encontrar un método para proteger a las bellotas y así incrementar el éxito de las repoblaciones con Quercus. El dispositivo está formado por dos piezas en cuyo interior se coloca el sustrato y la semilla. Las dos partes encajan y se plantan. El dispositivo es un material biodegradable para no dejar residuos y para que pueda el tronco crecer lo suficiente una vez que la planta sea más grande. Un material biodegradable como el PLA que es un polímero de almidón sacado de la patata o del maíz. En los experimentos llevados a cabo hasta el momento, las semillas plantadas dentro de este dispositivo han germinado en la inmensa mayoría de los casos, mientras que las que se plantaron sin dispositivo, solo el 30% tuvieron éxito. Considerando roedores como jabalíes, estamos teniendo unos éxitos de supervivencia en torno al 85% de las bellotas, de las cuales casi todas luego germinan y emergen y sale la plantita. Eso es mucho más que el éxito de reforestación que está habiendo con plantones. Este producto tiene aplicación potencial en todos los países donde se realizan reforestaciones. Sus desarrolladores están a la espera ahora de que se sume al proyecto algún agente que se encargue de la fabricación.